Amigos del canal de youtube, de instagram, de facebook, tengan todos muy buenos días como todas las jornadas a esta hora de la mañana, de la madrugada básicamente comenzamos a actualizar toda la información meteorológica la mañana del día de ayer fue mejor de lo que esperábamos, aguantó, aguantó se nubló recién bien avanzada la tarde, llegaron las precipitaciones a última hora de la tarde durante la noche, dejaron un saldo precipitado de entre 3 y 5 milímetros en el sueste del territorio provincial y todavía esa nubosidad está entre nosotros así que no descarto que para el día de hoy ocurran básicamente 3 cosas que aumente la temperatura, que aumente la humedad y que se mantenga la inestabilidad así que hoy a diferencia del día de ayer vamos a superar los 20 grados no nos vamos a ir a 28, pero un 21 a 22, 21 a 23 podemos aspirar y la probabilidad de chaparrones está presente perdón, de algunas lluvias más, algunos chaparrones más todavía está presente y va a mejorar pero a última hora y vuelve a posicionarse el día de mañana y viernes como lo mejor de la semana por lo que pasó de esta semana bien otoñal y por lo que viene de cara a este fin de semana tan importante así que hoy mejora después de las últimas horas de inestabilidad pero mejora, mañana completo de principio a fin, de punta a punta va a ser un día de tiempo bueno que va a tener una temperatura máxima cercana a los 25 grados y que va a tener predominio de cielo claro el sábado y el domingo el tiempo comiencen a estabilizarse y es muy probable que entre la tarde y noche del día domingo y las primeras horas del lunes tengamos que atravesar un proceso de inestabilidad que nos obligue a preparar la mesa dentro de la casa y se incrementa la chance de tener precipitaciones y de tormentas para el domingo incluso para la final de la tarde noche del día domingo primeras horas del día lunes 25 de diciembre es lo que tenemos por delante y obviamente se lo teníamos que contar que tengan un gran jueves hasta el próximo informe gracias